Juicio de elito leve, 11 para 2017, seguido a instancias de una denuncia presentada por... ...la que aporta un DVD en el que dice que existen unas imágenes donde se ve a la denunciada María Teresa Beatriz Aramburu de PeroSaz. Yo no he visto el DVD, lo voy a ver para poner la sentencia, evidentemente. ¿Y qué dice que está haciendo? Escribe en dos partes distintas del portal, con lo que parece ser un rotulador. ¿Vale? Bueno. Póngase de pie, acerques al micrófono. Usted es el que ha presentado o ha puesto en conocimiento estos hechos en el juzgado. También presentó una denuncia el 14 de diciembre de 2016, ¿verdad? Sí. ¿Usted se afirma y ratifica en esa denuncia? Sí. Usted denuncia aquí que Beatriz ha realizado pintadas en las zonas comunes de la comunidad. Sí, concretamente hace tres cosas. Un tablón de anuncios que hay con un spray, lo rocía. ¿Eso se ve en el vídeo? Sí. El vídeo son de las cámaras de seguridad de la finca que fueron aportadas a la policía, las imágenes. En el vídeo se ve a la señora Aramburu en el spray y luego como realiza en varias columnas y en el ascensor, en la puerta del ascensor, con un rotulador de color azul, una serie de palabras. Y usted lo denuncia. Usted no es vecino del inmueble. No, yo soy el administrador. Usted es el administrador, ¿no? Bueno, antes ha comentado la señora, micrófono cerrado, que usted no es el administrador, que fue cesado por unanimidad en agosto. ¿Esto tiene usted algo que decir? Vamos a ver, es que hay otro lío que hay aquí. Vamos a ver, de forma unilateral, la presidenta, que tampoco es propietaria en el inmueble, con una serie de desavenencias, quiere, de forma personal… ¿Pero la presidenta es la señora esta? No, la presidenta es otra señora. Otra señora. De forma personal, pues, me quiere cesar, lo cual la ley establece que tiene que ser en la Asamblea por acuerdo de los vecinos. Por su cuenta, celebra una asamblea el día 14 de septiembre, en la que no convoca la totalidad del edificio y se convierte en… falsifica un acta, concretamente con asistente y representado, lo cual no es cierta, tampoco… Bueno, bien, en definitiva, sí, es otra historia muy larga que no nos interesa. Pero vamos, hasta la fecha, hasta por lo menos hasta la fecha, en la Junta Ordinaria de marzo del 2016, yo tengo la prueba ahí, soy el administrador de momento, aparte la denuncia está hecha… Pero escúcheme, ¿y en la Junta, en marzo del 2016, ya deja usted ser administrador? Dejaré, si los vecinos lo deciden, claro. Pero ¿cómo…? Escúcheme, no me está hablando de marzo de 2016. En 2016 me nombran administrador de la finca. Vale. Y dice usted que ahora en marzo del 2017… Cuando se celebra la asamblea que está establecida por la comunidad en 2017, si los vecinos deciden… Bueno, pero escúcheme, ¿usted era el administrador el día 14 de diciembre? Sí. Esto es irrelevante, ya le digo, porque la denuncia por un hecho perseguible de oficio la puede presentar cualquiera, es decir. Pero bueno, usted sí que se considera administrador y, además, dice que continúa siendo administrador a fecha de hoy de la comunidad de propietarios. A mí me interesa ese concepto aquí, ya no tanto como denunciante, sino como perjudicado la comunidad de propietarios, es decir, para que usted pueda reclamar el nombre de la comunidad, ¿no? Dice que tiene el acta esa ahí, ¿no la puede aportar? Sí, sí. He leído el libro de la pregunta. En cualquier caso, usted la reclama… Bueno, ¿cuánto costó la limpieza o no lo tienen calculado? Señoría, no es el hecho del coste ni nada, sinceramente, porque se ha limpiado, lo ha limpiado el conserje y ya está, no tiene un coste. Es el hecho, el acto, concretamente… O sea, que no reclaman nada. No es un tema de dinero, es un tema simplemente del acto que ha realizado esta señora en una propiedad que es de la comunidad, ¿no? Y usted en el vídeo dice que la ve perfectamente, que es ella… Sí, se ve perfectamente. La policía también vio las imágenes, o sea, que no es cosa mía. ¿Y por qué hace esto la señora? No lo sabe. Eso que se lo explique ella. ¿Alguna pregunta, mi señor Fiscal? Sí, concretamente ha dicho rotulador y spray, que es lo que se ve en el vídeo, ¿las dos costes? Bueno, concretamente la mancha de… yo tengo las fotografías también aquí. La mancha es una mancha de un spray, en lo que es en el tablón de anuncio. Y luego la señora Aramburu, con un rotulador, pone unas frases en una columna, la de la portería y en la otra, entre media de los dos ascensores. Bueno, entonces son varias cámaras. Sí, bueno, hay distintas cámaras en el edificio. ¿Y todas esas están en…? ¿Todas están en…? Sí, eso, se han cogido los distintos puntos y yo fue la prueba, porque, claro, yo lo que no voy a hacer es una denuncia sin tener una prueba ni saber quién es. Escúcheme, pero al final sí que se limpió y se quitó todo. Sí, sí, no, no es ningún problema eso. Es simplemente el hecho, nada más. Ninguna pregunta más, María. Bueno, puede sentarse. Gracias. Bueno, María Teresa, María Teresa, ya ha oído usted lo que ha dicho el señor Eugenio. ¿Es cierto o no? No, señor. ¿No es cierto? No. No aparece usted en las imágenes. Ah, sí, sí, las imágenes sí que aparezco. Y lo que he sacado los ojos y se las traigo. Lo de los peinos es que… La vaca ya no se deja ordeñar. Sí. Esto lo escribe usted. Sí. Pero esto es la pared de la… Es azulejo, está encima de… Este es el… Aquí el ascensor. Aquí el ascensor. El ascensor, sí. Y para que vea usted la proporción. Una pintada. Una pintada es algo de muy gran tamaño. Con motivos sociales, políticos y que está en… Pero ¿y no podía usted haber pegado un cartelito de papel? No se me ocurrió. No se me ocurrió. Es que yo soy licenciada en Medias Artes. Entonces, siempre quiero barco los tales. Una muestra artística. Bueno, voy al micrófono central. Es que sus palabras se tienen que dar. Bueno, mire, lo que lo veo el Ministerio Fiscal… También tengo el Lacta. Vale, Lacta. Vale. Muy bien. Lo dejamos aquí unida. Ah, y también quiero decir una cosa. Pero es un segundo. Bueno, entonces, escúchame. Él ya no… Vamos por partes. Él dice que a usted la ve con un spray rociando un tablón de anuncios. Yo no sé si se ve en el vídeo. Yo voy a ver el vídeo. Y luego dice que escribe con un rotulador… Eso es verdad. …en un pilar y luego entre los dos ascensores, ¿no? Eso es. Usted ha traído la foto de entre los dos ascensores, ¿no? Sí, ¿no? Porque… Sí. Bueno, no, mire, no. Y el del pilar, porque este no es igual que este, ¿verdad? No, claro. Esto tiene que ser el pilar. Yo no me acuerdo. Este es entre los dos ascensores, ¿vale? Es este, porque es del tamaño. Vale. Que además se quita pasando la mano. Vale. ¿Pero no utiliza usted un rotulador permanente? No, no. Normal. Utilizo uno de pizarra para que se pueda… Ah, de esos débiles, que se quitan con un trapito. Sí. Y se quita a no ser que se rocien con un fijador. Pero también se puede quitar. Vale. O sea, que quiere decir que usted no utiliza un rotulador permanente, sino un rotulador de esos que se utilizan con las pizarra estas blancas, que pasas un trapito y se quita. Y se quita. A no ser que le echen un rocío permanente. Que entonces hay que echar a citona o a parrar. Vale. Perfecto. Vale. Vuelvo al micrófono central. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, y luego quería decir además que este señor no es el administrador. No, no es el administrador. Y tiene prohibido entrar en nuestro edificio. Porque ha realizado muchísimos paredos. Pero hay una cosa más. Que para sacar esos víos, él entró en la sala donde está el monitor central. Y para eso llegó un cerrajero y abrió la puerta de la salita. ¿Quién era el administrador ese día, en ese momento? Bueno, bueno. ¿Guarda en silencio o le he hecho de fuera? Venga. Doña Reyes Noveira. ¿Reyes Noveira era la administradora? La administradora, sí. Bueno, ¿guarda en silencio? La administradora era... Yo qué sé. Usted sabrá. Usted sabrá que es el administrador de su edificio. El día de los hechos. Reyes Noveira. Bueno, pues ya está. No, pues le dicen por ahí que no. Pero es que esto no es un juicio público. Público, ¿quiere decir? Donde pueda todo el mundo participar. Ah, bueno. Pueden escuchar. Una cosa que se está confundiendo a la mujer es que el administrador es Serco. Ah, es la presidenta Reyes Noveira. Ah, perdón, perdón. Serco, dice usted. Serco, sí. O Juan García García. ¿Alguna pregunta por el lector? No, ninguna pregunta. Pero es que yo quiero decir una cosa. A ver, cuente. Que no solo forzó la puerta y el... ¿Pero usted le ha denunciado esto? Si yo he denunciado eso, yo no. Pero es que la verdad, pero no solamente eso, sino que para sacar eso, se llevó el penal. Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó a su casa. Y de allí, pues, se llevaría a la policía. Pero si usted entiende que este señor ha cometido algún hecho delictivo... Sí, ha cometido varios. Y tuvimos los juicios la semana pasada. O sea, que sí que... Y ya los han denunciado, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Y bueno, ¿y ya tienen sentencia o todavía no? ¿Cómo? ¿Ya tienen sentencia? Vale, vale. Lo denunciamos por dos. Vale, bueno, pues, hoy aquí solo estamos para ver si usted ha tenido intención de causar daño en los elementos comunitarios. Usted es vecina del inmueble, ¿no? Sí, propietaria. Es propietaria también, ¿no? No se ha acusado ninguna de rama especial ni nada para reparar, para quitar esa pintada. Le pregunto. No. Señoría, si se hace así. Quiero decir que no. No. Vale. ¿Alguna pregunta más por el ministro? No, ninguna pregunta. Puede sentarse. Bien. Si me pido algo, no puedo decírselo. Sí, al final. ¿Usted ha traído algún testigo o algo? No. ¿Usted ha traído algún testigo o algo? Sí, la presidenta está ahí fuera. La presidenta está ahí fuera. Pero ¿y cómo no ha entrado antes? Por Pérez. Que es testigo. Ah, que es testigo. Como es testigo. Vale, bueno, pues puede sentarse. ¿Cómo se llama? Reyes Noveira. Venga. Marichu, que es testigo. Vale. Esta señora es la presidenta. La presidenta. Pero ¿estamos de acuerdo en que es la presidenta o tampoco? Tampoco. Ah, bueno, bueno, vale, vale. Vale, vale, vale. Nada, perdonen. No. He hecho mal en pregunta. A mí la ley no asistía. Vale. Reyes Noveira es porras. Viene usted a declarar como testigo. En un juicio por unos supuestos daños. Parece como denunciante. Como denunciada María Teresa Beatriz Aramburu de Pero Sanz. Como testigo está obligada a decir la verdad de todo lo que sepa y se le pregunto. Yo le percibo que el falso testimonio en causa judicial está castigado con pena de prisión. ¿Juro o promete decir la verdad? Juro. ¿Tiene usted alguna relación con las partes, con Eugenio o con María Teresa? La normal. Con Eugenio, ¿qué relación tiene? Guarde silencio. ¿Qué relación tiene con Eugenio? Fue el antiguo administrador. Fue el antiguo administrador. ¿Qué pasa? ¿Que hay un problema de bicefalia en la comunidad? No hay un problema de… Hombre, digo yo porque aquí hay dos grupos. Unos dicen que tienen un presidente que no es usted y un administrador que no es cerco. Yo le puedo acreditar que no es administrador este señor. Ellos han acreditado que sí. Es decir, es que este problema es muy común. Es típico de Benidorm. Es decir, las bicefalias en las comunidades de propietarios… Yo no lo he visto en ninguna otra parte de España. No, pero le puedo decir a qué señor no es administrador porque además… Pero es indiferente que sea administrador o no porque es un delito perseguible de oficio. Con lo cual, una vez que llega la noticia criminis a un órgano como este, ya puede perseguirlo de oficio. Es decir, lo podría haber denunciado un señor que pasaba paseando el perro por la calle. No, sí. Tenemos cinco denuncias ya contra él. Y luego, por lo que respecta a la condición de perjudicado, bueno, dice que él no reclama porque se limpió todo. ¿Usted vio las pintadas o no? Vi las pintadas en la pared con rotulador. Las pintadas que ponía la vaca, nada se puede ordenar. ¿Se quitaron? ¿Era un rotulador permanente que ha requerido una obra especial, un trabajo especial? No, un rotulador negro normal, de normal, que se quita con una balleta y agua. ¿Con balleta y agua se ha quitado? Sí. ¿Usted sabe quién lo hizo o no? ¿Quién puso esto? No sé. Igual no lo vio, pero ¿se lo han contado o no? Me ha contado que lo de que la vaca... Sí, la vaca ya no se deja ordeñar. Sí, lo puso Beatriz. Beatriz. Pero usted no lo vio poner, ¿se lo han contado? No, no, me lo han contado. Y luego ha visto que se ha quitado sin nada. Con lo que hizo el portero con una balleta de agua, como le dijeron, y con una balleta de agua. Ya está. Ya está. Ha visto usted que se haya utilizado algún... Mire, es que esto no es una asamblea popular. Aquí todo el mundo levantando el brazo. Es que, escúcheme, mire, en un juicio es público para que la gente entre y esté calladita. No para hablar. ¿Vale? Es que las reglas son esas, ¿vale? Bien, entonces... Bueno, pues si usted es el portero, le tendría que haber propuesto como testigo. Si no le han propuesto como testigo, ya no puede hablar, entre otras cosas, porque ha estado aquí dentro, ¿vale? Bueno, escúcheme. ¿Ahí qué pasa? Que hay dos presidentes... Ya sé que usted se considera la única presidenta y Serco el único administrador. Pero hay otra parte... Le voy a hacer la pregunta de otra forma, a ver si... ¿Es posible que en ese edificio haya un grupo de propietarios que entienda que la presidenta o el presidente es otra persona y que el administrador es otra persona? Que lo entienda. Es que son un grupo de cinco personas. Bueno, pero hay un grupo de cinco personas, según usted, que entiende que hay otro presidente y otro administrador. Yo le puedo demostrar. Y luego, otro grupo más mayoritario, que es lo que usted dice, representa, que es usted la presidenta y Serco el administrador, ¿no? Sí, pero yo le puedo demostrar con documentación donde dijo legalmente que ese señor no es administrador desde el 30 de agosto del 2016. Sí, es irrelevante. Documentalmente se lo puedo acreditar. La condición de administrador de este señor es irrelevante a los efectos del hecho delictivo que nos trae aquí. Es decir, aquí es si realmente se hizo una pintada y, dos, si se hizo con ánimo de dañar, que es donde creo que hay que poner el énfasis. Porque si lo que se hace, si se hace con ánimo de dañar, se hace con un rotulador permanente o con un bote de pintura, de tal forma que la reparación no se arregla con un simple trapo mojado, sino que se requiere de algo más. Entonces, esa es la intención. Esto parece una pintada tipo protesta, ¿no? La vaca no se deja ordeñar. Y usted me dice que esto se quitó fácilmente con agua. Con una esponja. ¿Alguna pregunta por su parte? No, ninguna pregunta, señoría. Muy bien, puede sentarse. Esponja húmeda. Bien, para informar al Ministerio Fiscal. Sí, como anticipaba ya su señoría, consideramos que el delito de daños, leve o menos grave, requiere una acción, un resultado, que es el menoscabo del patrimonio ajeno, además de un elemento subjetivo, que es esa intención de causar ese menoscabo en el patrimonio ajeno, que lo que parece no dilucidarse de lo que se ha manifestado aquí, de lo que consta como prueba. No sabemos si el conserje necesitó más que un trapo mojado, pero que no lo puede declarar, está aquí dentro y ya no puede ser propuesto como testigo. Lo que tenemos es la prueba que tenemos. Pues no, hay duda en cuanto a la autoridad, pero desde luego no tenemos constatado que haya, primero, un menoscabo de un patrimonio ajeno y luego un elemento subjetivo. Quizás esto sí que hubiera entrado en el antiguo delito de falta del deslucimiento de bienes inmuebles, pero ahora lo que estamos es un delito de daños. Y, por lo tanto, como ese delito de deslucimiento de bienes inmuebles está despenalizado, consideramos que esto no debe encajarse tampoco en ese tipo penal. Estamos en un ámbito penal, esto debe reservarse para las cuestiones menos graves, existe el principio de intervención mínima del derecho penal. Y, por lo tanto, vamos a ingresar una sentencia solutoria. Muy bien. María Teresa, ¿quieres te añadir algo? El fiscal no pide condena para usted. ¿Le parece bien? Bueno, pues ya está listo para sentencia, ¿vale? Muy bien.